¡Aplausos! ¡Bien! ¡Sigo aplodiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Buen, buena, buena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Sigue 1, 2, cambio 1, 2, cambio de bala 1, 2, cambio 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 Dipleta para las piernas ¡De nada a lado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, calvante, quince! ¡Belota! ¡Uno, dos, tiro! 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 ¡Belota! ¡Uno, dos, tiro! ¡Uno, dos, tiro! ¡Uno, dos, tiro!